Ante el aumento de la capacidad adquisitiva que las familias cajemenses disfrutan con la entrega de guinaldos y debido a la temporada navideña, la demanda para adquirir diferentes productos o servicios también se incrementa, lo que provoca una gran afluencia de clientes potenciales en el centro de la ciudad. En consecuencia, el secretario de Ayuntamiento Armando Alcalá Alcaraz manifestó que durante esta temporada se contempló no conceder más permisos para vendedores ambulantes ni para puestos de pirotecnia en el primer cuadro del centro de la ciudad con el fin de procurar más orden en la actividad comercial. Este año otorgamos menos permisos de pirotecnia que en comparación con el año pasado, puede ser también por una variación de cosas, a lo mejor la gente no se animó, nosotros también estuvimos un poquito más rígidos con el cumplimiento de las normas, por así decirlo, con la cuestión de protección civil y algunos otros requisitos que se le piden, pero lo que te puedo decir es que hasta el momento creo que se está dando en armonía, eso no quiere decir que no se pueda empeorar en los peores días o que se pueda incrementar el flujo de vendedores que se quieran poner, de puestos, etcétera, etcétera. Nosotros vamos a seguir trabajando todos los días hasta después de año nuevo con los inspectores ahí, estamos con rondines todas las tardes. Añadió que la medida va más allá de si se otorgan o no nuevos permisos, pues en esencia se trata de mejorar las condiciones del comercio en general para que sea más atractivo para los visitantes, a la vez de generar más ventas en los negocios. Respecto a la seguridad, Alcalá Alcaraz señaló que se trabaja en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública Municipal para que haya más operativos en el área y que se brinde vigilancia mediante agentes vestidos de civil para evitar robos de negocios y probables asaltos a los clientes potenciales. Con imágenes de Cristian Basáñez y edición de Jesús Félix, informó Fernando Navarro. Las noticias.